¡Suscríbete! 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 Y nosotros la fingamos Por eso es la mujer, por eso es la mujer Y nosotros la fingamos Por eso es la mujer, por eso es la mujer Y nosotros la matamos Por eso soy el flow, el respetado y el bueno Por eso soy el flow, el respetado y el bueno Y no conmigo Dale Dile el cante mío No faltan 50 punal brahama Y nosotros la matamos Chú El nervío fue que, el nervío es tan pa El nervío fue que, el nervío es tan pa El nervío fue que, el nervío es tan pa Nosotros siempre en alta de que amanecemos Te quitamos el puente y nos desaparecemos Si tú quieres encontrarnos, tú sabes donde bebemos Comenta que vienos, siempre te queremos extremos Lúchate pa' llegar, no le faltes tus escamas Múntate un control, mi cabeza y por cama Máquete mi risita pa' secar la grama No te falta, no te falta, no te falta 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 La Júlia La Júlia La Júlia La Júlia Señoras y señores, esto ha sido todo, gracias por el apoyo, las uñitas de bien pedida